Y por estos días se ha cuestionado la credibilidad del director técnico de Colo-Colo, quien tras un accidente automovilístico reclama que su mujer, y no él, estaba al volante. ¿Por qué lo hizo? Lo ignoramos. Pero en exclusiva obtuvimos un video que demuestra la falsedad de su afirmación. Roberto Cuevas con la nota. Avenida Las Condes, 9,57 minutos de la mañana del domingo 18 de noviembre, momento en que la cámara número 12 de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lovar, Nechea, capta primero al taxi conducido por Eduardo Jara y luego al Audi Q7 del técnico Albo, Omar Labrún. Al impactar la puerta del acompañante no me abrió y mi mujer se quedó shockeada y salté por encima de ella para salir, porque la puerta está en la comisaría, la camioneta, donde no me abrió la puerta del acompañante. De acuerdo al relato de Omar Labrún, debieron pasar apenas 22 segundos desde que el técnico sale de cámara. Choca violentamente con el taxi, detiene su auto, pasa por encima de su mujer en shock y sale del vehículo así. 20 metros del lugar y Labrún ya bajó del auto, no se observa movimiento en el vehículo. 9 con 58 sin movimiento, 9 con 59 la escena no cambia. El reloj continuó su andar y tras un par de giros de la cámara de seguridad nuevamente se ubicó en la escena del accidente. 10 con 20 segundos, Labrún se acerca al taxi, intercambia palabras con testigos que se acercaron al lugar, siempre solo. Jamás hasta ahora se ve a su mujer Alejandra Pasavento. 10.01 comienzan a llegar más testigos al lugar. 10.02 con 40 segundos, hasta las 10.07 con 40, Labrún permanece junto al chofer accidentado durante cinco minutos. Luego camina hacia la vereda para conversar con una mujer que no es su esposa y luego se retira. Solo siete minutos después del ocurrido de los hechos, aparece seguridad ciudadana de la municipalidad de Lobar Nechea. Un equipo de rescatistas para socorrer al taxista Jara y también un motorista del municipio. 10 horas, 9 minutos y 6 segundos, han pasado casi 12 minutos del accidente y la señora de Omar Labrún no aparece en escena. El técnico se ve hablando por celular. Un minuto y 25 segundos más tarde corta y se acerca para hablar con carabineros que ya está en el lugar. Luego vuelve en dirección a su vehículo. 10.14 tras un giro de las cámaras de seguridad se sitúa en el operativo de rescate. Ya llegó la ambulancia y comienzan a sacar del destrozado taxi a su conductor. 10.16 con 19 segundos a un costado del taxi y de la ambulancia y 19 minutos más tarde del accidente aparece en escena Alejandra Pasavento, esposa del técnico Algo. Camina desde la dirección contraria de donde ha quedado el vehículo de la bruna, luego se reúne con su marido. El caballero que chocó al auto, al taxi, estaba solo y después llegó la señora. Se paró acá y se fue corriendo. Y se fue corriendo para allá a ver qué pasaba, pero el choque fue, cuando pasó el choque estaba solamente el señor. Venía a toda velocidad, le pegó el choque a ese señor del taxista y después llegó el carabinero y después según él andaba con la señora, que nunca anduvo con la señora. Siempre sobra. 10.19 y 12 segundos, siguen apostados una gran cantidad de testigos, a pocos metros también la bruna, ahora su señora y carabineros conversando. 10.19 y 47 y Pasavento le entrega sus documentos al policía. 10.21 minutos se termina la reunión, la mujer de la bruna se ubica a un costado y la bruna camina rumbo hacia su vehículo en compañía de un oficial. Al minuto siguiente se acerca a Pasavento para observar los daños del Q7. En ese instante llega al lugar Álvaro Romero, gerente general de Blanco y Negro, a prestar auxilio, donde finaliza este registro. Esto ocurrió a continuación en Carabineros. El vehículo venía por un carril y se tiró hacia el otro como para, porque creo que me imagino, a recoger un pasajero y ahí es como que chocamos. Esta tarde tras la práctica de Colo Colo y como es habitual todos los viernes, Omar la bruna enfrentó las cámaras, pero esta fue su reacción consultado por el accidente. ¿Se ha especulado mucho con esta situación de su accidente? ¿Está complicado, agotado? No lo voy a dejar terminar. Vamos a hablar de fútbol y nada más. Los otros temas, si quieren hablar ustedes, háblenlo. En eso ya estoy al margen. Si tengo que dar alguna explicación en algún lugar donde me cite, no tenga que decir algo, lo voy a hacer, como siempre he manejado siempre. Así que del tema no voy a hablar más nada. Vamos a hablar de fútbol. ¿Usted no entiende lo que le digo? Que se crea o no. Acá hay dos o tres testigos que dicen cosas, yo dije otra cosa y suficiente. Si a mí en algún momento, yo hasta ahora no tuve que hacer ninguna declaración, nada. Si en algún momento me citan como ciudadano a hacer una declaración, la haré como la haría a usted o la haría a cualquiera. Así que, porque después dicen, no, Omar pone mala cara. Yo no pongo mala cara porque tampoco me gusta que se digan tantas cosas y por eso no voy a hablar más del tema. Nada más. Bueno, muchachos. Bueno, buenos días. Bueno, vemos. Chao. La cortamos así porque le dije que no hablamos del tema. Listo. Hasta mañana. Vamos. Omar Labruna y el taxista involucrado en el accidente fueron citados para el 7 de diciembre al juzgado de policía local para aclarar el incidente. El técnico también está sujeto a investigación que abrió el fiscal Andrés Iturra y que investiga una serie de declaraciones de testigos que contradicen el relato de Labruna. Podría incluso configurarse un delito de obstrucción a la justicia por entregar antecedentes falsos a carabineros. Todo esto es materia de una investigación que puede poner a Labruna contra la espada y la pared.